El lugar de mi felicidad. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Nastia, levántate. Grandes cosas te esperan. Creo que yo prefiero dormir. Desayuno listo en diez minutos. ¡Nastia! Ya sé, ya sé. El almuerzo está listo. No llegaré a cenar esta noche. Y tu padre se encargará. Es exacto. ¡Mamá! ¡Feliz cumpleaños! No lo olvidaste. Muchas gracias. Oye, no soy una mujer anciana. Jamás he tenido mala memoria. ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¿Y qué es esto? Una pulsera. Yo misma la hice. Espero que nos halagues con tu presencia. Mamá, ¿otra vez? Ellos son mis amigos. Sería lindo que fueras. Te divertirás. ¿Y qué haría yo entre todos esos ancianos? Muchas gracias. Solo tengo treinta y nueve. Oye, mamá. Es mejor que celebremos nosotras. Eso sería genial. Mejor dime por qué no estás desayunando otra vez. Almorzaré algo después. Ay, mamá, sabemos que no lo harás. Mírate cómo luces. Tienes un color verde. Ese es el color de la esperanza. Lo siento, señora Sergeyevna. Ay, cuando crezcas, comprenderás esto. Ser adulta es cuidar de los demás. No me interesa cuidar de nadie. Yo quiero ser una gran artista. A tu edad, yo tampoco le hacía caso a mi mamá. Pero a su tiempo lo entendí. Yo creo que no somos iguales. De acuerdo, te veré en la noche. Clave, hola. ¿Cómo estás? Hola, aún no sé cómo agradecerte. Fue niño. Tres setecientos. Felicidades. El parto se adelantó y si no hubiera sido por ti, no lo hubiéramos podido lograr. Siempre rezamos por ti. No fue nada. Tú debías ir a un buen hospital. Ah, eres muy buena. Dios existe en personas como tú. Buenos días. ¿Me dejarías pasar? Me muestra su identificación. No entiendo. ¿No me reconoces? Es mi primer día aquí. No conozco a nadie. Soy la señora Sergeyevna. Mi firma está en todos sus registros. Y se me advirtió también no dejar entrar a quien no se identifique o el soldado será despedido. ¿Qué soldado? Sí, gracias. Es que yo antes estaba en el ejército. Gracias. Sí, espera. Aún no logro entrar. El nuevo guardia no me lo permite. Sí, quiero a seguridad. Señora Sergeyevna, pase por favor. ¿Dónde conseguiste a ese idiota? ¿No le muestras fotos de los directores a los nuevos empleados? ¿Qué pasa? Me haré cargo. Buenos días. Buenos días, señora. Felicidades. Gracias. Y disculpe al guardia. Es su primer día. Sí, gracias. Esbeta, trae café. Sí, no está de humor. No la dejaban pasar. Señora Sergeyevna, el café está listo. Reúne a los directivos. Está bien. Durante la segunda mitad del año se planea incrementar las ganancias en un 15%. Por favor, ¿podrían revisar estos materiales? Muchas gracias. Vadim, explícame por qué sigue aquí. Debería estar en casa. ¿Qué dices? ¿No se puede ir? ¿Tiene que dar su reporte trimestral? Y puede trabajar en casa. No quiero que la maltrates. Dale un bono. Y que esté en casa. Se dio la orden por correo. Parece su enfermera. Si hicieras tu trabajo, no te estaría diciendo esto. Hola. Hola. Solo mi esposa llegaría tarde a su propio cumpleaños. Y yo salí corriendo del trabajo, vuelto loco, sin importar lo que hacía. Y llegué aquí. Y la verdad, muero de hambre. Lo siento. Tuve que arreglar un asunto. La junta se alargó un poco. Disculpa. ¿Y por qué no me llamaste? Es bastante incómodo para todos festejar sin la cumpleañera. No importa. Anastasia, ¿por qué no vino? Estará en el cine para la cumpleañera. Sí, lo sé. ¿Nedesa? Esto es para ti, querida. Te deseo mucha felicidad. Sí. Es hermoso. Y costoso. No, nada es más costoso que tú. Felicidad es nada esta. Tú lo vales. Te amamos. Muchas gracias. ¿Sergei? Nunca descansan estos locos. Bien. Queridos amigos, hemos estado juntos 30 años. Ya no se vive tanto. Sí. Y estoy muy contenta de tenerlos como amigos. Nos conocemos desde la escuela. Y lo más importante es que celebramos las victorias. y que también nos apoyamos en los momentos difíciles. Por todos nosotros. ¡Salud por nosotros! Muchas felicidades por nuestros hijos. Nadie. Dime algo, ¿sales de vez en cuando? ¿A dónde, Sonia? ¿Al teatro? ¿Museos? Ajá. A la librería. No me refiero a eso. ¿Vas a una piscina? ¿Al cosmetólogo? ¿Un spa? ¿Lo tengo que hacer? Pues claro. Es algo para ti. ¿Insinúas que soy anciana? No. No eres anciana. Luces hermosa. Pero cansada. Trabajas demasiado. Sonia. Siento que se alejan. Que ya no quieren estar conmigo. ¿Quién es? Sergey y Anastasia. Los cuido tanto. Me preocupo de más por ellos. Es perfecto. Sí. Tú me entiendes. Buenas noches a todos. Ah, llegó el empresario. Hola, Constantín. Felicidades. Muchas gracias. Sergey, hola. Hola. Buenas noches. Un placer verlos a todos. Toma asiento. No, muchas gracias. Solo he venido a felicitarte y de paso a obsequiarte algo. ¿Y qué es? Es algo que nunca rechazarás. Bien, entonces, ¿me venderás tu negocio? No, no. Ni siquiera quiero comprar el tuyo. Yo pienso que deberíamos trabajar juntos. Así aplastaríamos a la competencia. No. Interesante, pero creo que ahora no estoy... Sí, sí, yo te comprendo. Eres una loba solitaria. Y te lanzas a la yugular. No te interesa compartir tu casa, ¿sí? Y además eres una gran empresaria. ¿Lo pensarás, compañera? ¿Puedo dejarte los documentos? Tendrás tiempo para pensarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Siempre es lindo verte, hermosa. Buenas noches a todos. Sigan disfrutando. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Llévate las flores, por favor. ¿Qué es lo que piensas? ¿Y tú? Creo que es muy tentador. Aunque necesitas revisar todo. Es una rata, lo sabes. Es capaz de poner una bomba. Sí. ¿Y qué dice mi esposo? ¿Qué dice tu esposo? No importa. Tú decidirás al final, así que... Y ahora, brindemos. Sí. Hagámoslo. Esto es por ti. Muchas gracias. Dios, aún no ha vuelto. Me envió un mensaje. Llegará tarde y un chico la traerá. ¿Un chico? Tiene 16 años. De hecho, cumplió 17. Está en el teatro. ¿No que en el cine? Dije que tal vez estaría en el cine. ¿Por qué no me avisó? Me avisó a mí. Nunca estás desocupada. Nunca estás. Es nuestra hija. Y parece que alguien debe criarla. Oh, Dios. ¿Por qué tus clientes nunca nos dejan en paz? ¿No pueden dejarte un momento? Es Gulyaev. Tiene problemas con las entregas. Ya conoces a Gulyaev. Cuando tiene problemas, se pone nervioso y solo puede llamarme a esta hora durante las noches. Queridos señores, estoy en casa. ¿Dónde estabas? ¿Qué es esto? ¿Los señores se divirtieron con sus amigos y vuelven a casa solo a discutir? ¡Qué gran acto! Cállate, Anastasia. Quiero que nos vayamos al campo desde mañana. ¿Acaso no somos una familia? Mamá, no. Yo tengo clases. Hagámoslo en otra ocasión. ¿Desde cuándo te interesan las clases? ¿Sólo te importa eso y a tu papá todos sus clientes? ¿Y yo qué soy? ¿Hay alguien que se preocupe por mí? Papá, ¿qué le sucede? Hija, haz tu maleta. Hace mucho que no vamos a la casa de campo. Hija, haz tu alabar. Un saludo. ¡Papá! Acabemos. ¡Clairemos a los clientes! O, ¿qué es? O4-Guljaif. Y ya está. ¿Qué? ¿Y qué? O5-Guljaif. O2-Guljaif. ¿Podrías escucharme? Yo a veces te escucho. ¿Tú alguna vez lo has hecho? Claro que sí. Por eso nos vamos al campo. Para hablar de corazón. Creo que siempre lo hemos hecho. Mamá, ¿qué tienes? ¿Qué tengo? Me siento muy sola. Completamente. Tengo el corazón roto. Mamá, deja de quejarte. Llegaremos pronto. Y todo será como tú quieres. No es lo que quiero. Quiero que alguien realmente se preocupe por lo que hago. Soy como un roedor en su rueda. Dios santo. ¿Cuánto desearía no sentirme de esta manera? Tan sola. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucedió? Amiga, tuviste un accidente. Y Anastasia y Sergey... Están... Por desgracia, muertos. Les hicimos un funeral. ¿Por qué no me esperaron? Debía estar ahí. Estuviste en coma tres semanas. Pensé que no saldrías de él. Vas a estar bien. Te lo prometo. Cuidaremos de ti. ¡Nadie! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Tranquilízate! ¡Vueltame! ¡Vol ya! ¡Ven aquí pronto! ¡Vol ya! ¡No, no, no, no! Tranquila, tranquila. Tranquilízate. Tienes que tranquilizarte. Tranquilízate, por favor. Tranquilízate. Ya. 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 Eso es, tranquilízate. Eso es, tranquilízate. Por favor, respira. Tranquilízate, tranquilízate, por favor. Por favor, respira. ¡Shh! ¡Shh! Ven. Con cuidado. Derecha. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. ¿Ves? Ya está corriendo. No te apresures. Ten cuidado. Lo estás haciendo bien. Así es. Los doctores dijeron que no caminarías. Y mira, estás caminando. Muy bien. Sí, así. Tranquila, tranquila. Tolik dijo que te has recuperado muy rápido. Y tiene toda la razón. Es muy fuerte. Derecha. ¿Otro? Otro. Pronto volverás a hacer la de antes. Déjame. Lo haré sola. Muy bien, Nadi. La presión es casi normal. Te daremos de alta en una semana. Ahora tendrás que iniciar un tratamiento para retomar tu vida. No quiero. Tienes que rehacer tu vida. Debes hacer planes. No hay nada que planear. Quiero morir. Y estar con ellos dos. Te ayudaré con la chaqueta. No. No. Sonia, déjame estar sola. De acuerdo, estar esperando a la sala. No, Sonia. No quiero que estés aquí. No te preocupes. No voy a lastimarme. Quiero hablarles. Despedirme de ellos. 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 ¡Gracias! Música Música Sí Estoy bien ¿Qué quieres que haga? ¿Lavar trastes? No entiendes Es su computadora De acuerdo No lo creo Quiere que trabaje Pues lo haré No importa si no quiero hacerlo Música Música No sé qué decirte Jamás le pregunté eso Y él tampoco me dijo nada Así que no lo sé No nos contamos eso Entre hombres ¿Él iba a dejarnos? No lo sé No me dijo nada Bueno Ya no importa Yo lo orillé Oye ¿Qué tienes que ver con esto? ¿Por qué es tu culpa? Casi nunca lo veía A ella solo en las mañanas Amábamos a nuestras computadoras Me parece que estás haciendo conclusiones muy rápido He decidido nombrarte director No sé a qué te refieres Yo siempre he sido director Confío en ti Y sé que eres leal Te daré todo el poder legal ¿Comprendes? Y sé que tú nos harás crecer Nadeshta Tranquilízate No te apresures a tomar esta decisión Todo pasará Volverá a la normalidad Y tendrás una nueva vida Mi vida ya está perdida Hola señora Sergaivna ¿Y qué fue? Un varón ¿Cuánto pesó? Tres kilos seiscientos veintisiete ¿Cuál es su nombre? Sergué Mi hija Anastasia fue pequeña Tres doscientos Luego comenzó a crecer Y a subir de peso Lamento lo que sucedió ¿Te falta algo para el niño? ¿A qué se refiere? Cosas materiales No, muchas gracias Ser gay siempre nos protege Ahora me va a despedir Vámonos Vámonos Veámonos Voz Vámonos Vámonos ¡Gracias! Yo no puedo perdonarme. No sé cómo lograrlo. Tienes que aprender a hacerlo. Y si no puedes, Dios te perdonará. Quería que mi familia fuera feliz. Quería amar a mi hija. Y solo la juzgué. Quería amar a mi esposo. Y nunca le presté atención. Quería decirte amo. Y yo les mentí. Les dije que quería estar sola. ¿Cómo puedo ayudarte, hija? Quiero entrar al convento y ser monja. No creo que lo quieras. Tu mundo está aquí afuera. Convertirse en esposa de Cristo es alegría. No dolor. Primero tienes que ser humilde. ¿Entiendes? Regresa en un año. Tal vez estés lista. Ahora hay que sanar. Muchas gracias, padre. Nadezhda, ¿qué es lo que estás haciendo? Dijeron que te fuiste, que desapareciste. Sonia dice que quieres ser monja y que te vas a recluir. No me autorizaron a entrar al convento. Tampoco valgo ahí. Escucha, tú vales para mí. Y todos te necesitamos. Vadim, ¿para qué trabajas? No sé, para tener dinero y construirme una casa. Y sabes que el dinero es libertad nadie. No lo es. Yo tengo una casa y la odio. ¿Para qué la quiero? Solo puedo decirte una cosa. El sufrimiento disminuye con el trabajo. Antes sabía para qué trabajaba. Ya no más. Escucha, te suplico que no me digas esas cosas. Eso no es verdad. No puedes vivir sin trabajar. Llegabas primero y te ibas al último. Inventaste este negocio, juntaste a las personas, hiciste una máquina. Ya tienes la parte más difícil. Ahora puedes llegar a las 12 e irte a las 5 de la tarde. ¿Cómo está todo? Todo está perfecto. Debí alejarme antes. Tú lo manejas bien. Tal vez no hubiera sucedido. No digas eso. Las cosas pasan. Detén el auto. Vadim. ¿Qué? No quiero entrar a mi casa. No puedo. Cada día despierto pensando en ella. Y cuando me doy cuenta, quiero morirme. y nunca tener los ojos abiertos otra vez. Escucha, Nadie. Puedes quedarte conmigo si quieres. Tengo espacio. Hay dos habitaciones libres. Quiero que me lleves con mamá. ¿Al apartamento de tu madre? Creí que repararías el lugar. No quiero reparar. No quiero reparar nada. Quiero todo como era antes. Cuando estaba sola. Cuando no había nadie. Y jamás lo había. Quiero vivir sola. ¿Y yo qué soy? Prefiero estar sola. No. 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 Puedes irte. Gracias. No es nada. Nadie. Si quieres, puedo quedarme contigo. No. Quiero pensar. No. No. ¡Gracias! Señora, a su cambio. Gracias. ¿Nada está? Stepan Sova. ¿Señora Vera? Señora Vera. Anda, niña, me decías con mucho cariño, tía Vera. Ha pasado tanto tiempo. Escuché que eres una mujer empresaria. Anda. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Ser gay sigue tan guapo como antes. No los he visto en tantos años. Y Anastasia. Ya es toda una señorita. ¿A quién se parece más, a ti o a ser gay? Nadie. Nadie, ¿qué te pasa? Tía Vera. Me gustaría regresar en el tiempo. Nadie. Tienes que ser fuerte. Y llora. El llanto siempre ayuda. Te va a sanar. ¿Sanar? No tengo para qué sanar. Nadie. Entonces regresa en el tiempo. Tienes que reeducarte en lo que es existir. ¿Existir? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo estudio? ¿Qué textos leo? Sí, libros, sí. Siempre te ha gustado leer. Todos los días corrías hasta aquí. No. Ninguna otra niña lo hacía. Me hacías tan feliz. Verte como devorabas los libros. Y verte disfrutar de ellos. Era muy feliz entonces. Ahora los jóvenes son diferentes. Ya no puedo encontrar jóvenes que trabajen aquí. Sé que es poco dinero, pero la lectura siempre es sana. Pero ¿quién vendría si pagan como si hicieran la limpieza? A nadie le interesa. Yo puedo venir. ¿Qué quieres seguir? Tú... Tengo que trabajar en algo. ¿No tienes otra cosa que hacer? ¿No tienes un negocio? No lo quiero. ¿Qué estás diciendo, niña? Un trabajo es parte de la vida. ¿Mmm? Pero no tengo vida. ¿Qué estás diciendo, ¿no? ¡Gracias! Buenos días. Hola. ¿El hombre es un bastardo? ¿Cómo supo? ¿Te gusta leer? ¿Quieres un té? ¡Qué pulsera tan linda! ¿Te preparo un té? ¿Qué? Hola. Hola. Aquí puedes leer muchos libros. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Que qué hago aquí? Alguien me enseñó que un jefe cuida de su gente y además eres la dueña de la compañía y por lo tanto te traje esto. ¿Todo está bien? Todo está genial. Vamos a comer algo. Anda, Nadie. Entra. Con cuidado. ¿Qué cocina prefiere, madame? La que sea. Entiendo. Yo voy a escoger el menú. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes, Natasha. Traje unos pastelillos. ¿Preparamos té? Preparamos té. No tengo con quién hablar. Mi mamá se fue a vivir con su novio. Mi abuela me cuida. Y no tengo amigos. Solo no te sientas mal. Usted nunca se siente mal consigo misma, ¿verdad? Sí. Hay ocasiones en las que no sigo mis consejos. Los adultos lo hacen todo el tiempo. Siempre es mejor hablar con alguien que estar en una computadora. ¿Ah? Nada. El tiempo pasa como agua. Sí, un año es como un día. Y a veces un día son años. Ya te lo había dicho. Debes ocuparte en algo. Repara el apartamento. Haz otra cosa. Es mejor que leer libros. Estoy de acuerdo. ¿Ves? Regresa ya al equipo. ¿Qué harán sin ti? Tolia también lo dice. Nadushka, vas genial. Continúa con lo que haces. La oficina es una prisión. Necesitas algo más grande. Hacer cosas espontáneas. Sí, espontáneas. Por el momento es lo mejor para ti. Confía en mí, querida. Yo no sé nada de esto. Sí, lo pensaré. Quiero que me digan, ¿dónde está Elena? ¿Regresó al trabajo? No, ya no está con nosotros. No entiendo. Solo Dios entiende. Tal vez quería una vida diferente. ¿Y el bebé? El niño se quedó. ¿Qué significa eso? La dejó con su madre. Grandioso. Qué buena madre. Lo sé. Disculpe. ¿Señora Petrovna? Sí, yo soy. Hola, señora. ¿Quién es usted? Yo... Soy de servicios de protección al infante. ¿Y a qué infante viene a proteger? Sabemos que ahora su nieto está a su cuidado. No. Se llevaron al niño. ¿Quién se lo llevó? Un loco. Mi exesposo. Por eso estoy así. Amé al inútil demasiado. Lo quise. Y primero se llevó a mi hija. Y ahora a mi nieto. Es un maldito imbécil. El bastardo... Me quitó todo. ¿En dónde está su ex? ¿Sabe dónde está? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando a Iván. Ajá. Él vendrá pronto. Yo también lo espero. Él es... Sí, es su nieto. Yo lo cuido a veces. El abuelo olvidó los pañales y tuvo que ir a comprarlos. No debe tardar. Yo iré al cumpleaños de mi hija, pero hágame el favor de pasar. Lo esperaremos juntas, ¿sí? Ella se drogaba. Y alcohol. Por eso se divorció. Era algo horroroso. Y de repente llegó su hija. Y le dejó al niño. Ella no habla con su padre. ¿Por qué? Él es un hombre estricto. Está dispuesto a seguir las normas. Aunque ahora nadie las sigue. Ya volvió. Hola. Hola. ¿Cómo está Sergey? Está muy bien. Alguien lo espera. ¿Quién vino? Hola, señora. ¿Qué hace usted aquí, señora? Perdón, ¿nos conocemos? Creo que iré con Sergey. Me doy cuenta que no se acuerdan de mí. Perdóneme, no lo recuerdo. Yo sí, es difícil olvidar a alguien que te corrió el primer día de trabajo. Era usted. Lo siento mucho. No importa. ¿Me trajo una indemnización? Una indemnización, sí. Dejen de burlarse, señora. ¿Podríamos hablar? Eso hacemos. Lo que sucede es que su nieto... es de mi esposo. Perdóneme, no he comido. Déjeme ayudarlo. Yo puedo hacerlo. ¿Dónde está trabajando? Bueno, con los rescatistas. Suena interesante. Claro que lo es. Siempre hay gatos que salvar. Entienda, ella jamás tuvo a su padre. Siempre estuve de viaje en servicio. Y por eso nunca existí. No podía meterme en sus asuntos. Me equivoqué mucho en la vida. ¿Qué le pasó a usted? No tuve elección. Es del trabajo. Sí. No, Andréf, no puedo. Nadie puede cuidar al niño, se quedaría solo. Si quiere, puedo hacerlo. Yo puedo. Ser gay era el nombre de tu padre. Tu papá era maravilloso. Y era el más guapo. Cometió errores, pero quién no te hubiera querido tanto. ¿Sí? Y ahora estamos aquí tú y yo. Y serás igual a él. El niño más lindo. ¿Sí? Todos te amarán. Y tú amarás a las personas porque eres el más lindo. Ahora vamos a descansar. ¿Sí? 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 ¿O no quieres dormir? Ah, ¿dónde quieres ir? ¿No? ¿No quieres dormir? ¿No quieres? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Otro rato? ¿Qué quieres? Ah, lindo. ¿Qué haremos ahora? Mira. Te mostraré algo. Mira esto. Una niña que amo me dio esta pulsera. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Te mostraré lo que quiero. Mira esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días. Buenos días. Ya, toma esto. Veo que limpió, señora. Perdón, pero es demasiado. No tenía que... Yo puedo hacerlo. Quería hacerlo porque creo que debo hacer algo. Iván, le tengo una propuesta. Es de negocios. Usted olvida que le grité e iniciamos todo desde el principio, como si acabáramos de conocernos. Sergéi, ¿tú qué dices? ¿Acepta? Qué bueno. Ahora prepararé el desayuno. No, señora. Yo puedo hacer mi desayuno. Listo. Hay una tienda abajo en la esquina. Ya compré algunas cosas. Sí. Sí, ahí voy, ahí voy. Anda, ven a mis brazos. ¿Quieres que te levante arriba? ¿Tienes hambre? Sí. Jamás la culparía. Ella no pensó en todo esto. ¿Me explico? Ella no sabía qué hacer con el bebé. Necesitaba seguir con su vida. ¿Entonces jamás hablan? Solo en una ocasión me atreví a decirle lo que opinaba de ella. Lo entiendo. Es duro ver que tus pequeños no viven con tus reglas. Sí. Y también es duro haber creído que tu esposo era alguien que no es y que seguía otras reglas. Supongo que compartimos dolores. Tal vez alegrías. Nadie. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me esperabas? Claro, ¿a quién más? ¿Para qué? Decidí que voy a llevarte al cine. ¿Al cine? ¿Nunca has visto una película? Sí, con Sergué ya hace tres años. Él solía verlas con Anastasia. Escúchame, Nadie, entiendo. Sé que fue algo muy duro de asimilar. Pero supéralo. No puedes seguir viviendo en el pasado. Hay un futuro. Creo que puede ser. Sí, vamos. Compraré rosetas de maíz y helado. No, Vadim, lo siento. Soy una señora aburrida. No eres aburrida. Pero sí eres alguien seria. Y siempre lo has sido. La verdad, eso me gusta de ti. Sí. Nunca me dijiste. Bueno. No lo digas. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué tan callada? Vamos, dilo. Él es muy lindo. ¿Cómo un caballero? Montado en bicicleta. Qué lindo. Las cosas buenas llegan a su hora. ¿Y la suya? Yo ya tuve mi hora. Señora Sergeivna, encontrar a alguien, lo juro. ¿Lo juras? Se lo prometo. Solo tiene que decidir. Si quiere, yo le muestro un juego. ¿Qué juego? Buscando un novio. Yo vengo con un prospecto y usted decide si le gusta o no. De acuerdo. A jugar. Veamos. 42 años. Profesor. Arquitecto. Y además luce como George Clooney. Divorciado. Su trabajo lo hace viajar y depresivo. ¿Por qué los viajes deprimen? ¿Lo mandó a volar? No puedes hacer eso. ¿Cómo se llama? Pues, bueno... Se llama... Arsni Petrovich. Arsni Petrovich. Vive al lado. ¿Y quieres que seamos novios? A veces soy indiscreta. No. Pensaste en hacer algo bueno. Usted está sola y yo pensé que... Yo comprendo lo que pensaste. No olvide que dijo que ya no pensaría más en el trabajo. ¿Te parece que lo hago? Estoy todo el día entre libros. Solo leyendo. Y bajo estos se esconde. No lo haga. No lo haga. Tienes razón. En verdad quiero que regreses al trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Nadie? Muchas gracias. Porque te necesito. El negocio es completamente tuyo. Tú lo creaste. Y yo puedo mantenerlo, pero necesitamos expandirnos. Necesitamos crecer e invertir. Vadim, ¿por qué quieres crecer? Las empresas lo hacen. Constantemente me dices que tengo que dejar el pasado y siempre me regresas a él. de acuerdo, pero contesta una pregunta. ¿Qué es lo que necesitas? Lo siento. Está bien. Hola, ¿cómo estás? Claro que puedo. Sí, yo... En media hora estaré ahí. Sí. Perfecto. Lo siento, se trata de ser gay. ¿Quién? Es su nieto, era Iván. ¿Cuál, Iván? ¿Yo olvidaste que me dijiste que... Lena dio a luz al hijo de ser gay y lo dejó con su madre? Ella tenía un problema de alcohol. Y entonces el padre de Lena se lo llevó. Iván Vasilevich. ¿Me entiendes? Sí. La vecina lo cuida a veces, pero no todo el tiempo. Y a veces le ayudo. Y hoy debe ir a trabajar. ¿Quién trabajará? Iván. ¿No me escuchas? ¿Me llevas? No tengo opción. No. La cuenta, por favor. Muchas gracias. Es mejor que yo. con cuidado está respetuoso. Gracias. No, gracias a ti por la maravillosa cena. Siento haberla estropeado. No lo hiciste. Además, habrá otras ocasiones. ¿Quién es? ¿Quién acaba de llegar? ¿Quién está? Hola. Buenas noches. Siento haberla incomodado, pero no pude conseguir una mujer que viniera a cuidarlo a estas horas de la noche. ¿De qué está hablando? Imagínese lo que habría sido. Una extraña. Sí. Para mí no es problema cuidarlo. Pensé que no podría porque su vida debe ser ocupada. Una mujer como usted. Pero por este lindo dejo todo. Es muy amado. Es un niño muy querido. Estuve pensando. Crecer sin padres es duro. ¿Lo entiendo? Yo crecí en un orfanato. Adiós. Que le vaya bien. Buenos días. Buenos días. ¿Y el trabajo? Toma. Todo bien. Rescaté otro gato trepador. ¿Un gato? De acuerdo. Arete. Quédate aquí. ¿Cómo te fue? ¿Te divertiste? ¿En la armada qué trabajo hacía? Era un economista. Mi abuelo era oficial y pasó su vida en la guerra. Estuve pensando algo. Debe tener una buena niñera. Yo con gusto trabajaría para usted. No es ingenua. ¿De dónde sacaría el dinero para pagarle? ¿Sabe cuánto me pagan? Le cobraría la misma cantidad. Además, no interferiría en mis horarios. Y yo lo cuidaría de noche. Pero quiero que entienda que no siempre trabajo de noche. Es mejor trato aún. Piénselo un poco. No entiendo que una mujer como usted, que es tan hermosa y con tantos pretendientes, una mujer de negocios, quiera venir a cuidar a un niño. porque ser gay es lo único que me queda. La escuchaste. Ay, Nadeshta, tú vives en los extremos. Directora, bibliotecaria, niñera. ¿Y cómo es el padre soltero? ¿Es un soldado guapo? ¿Es general? ¿Acaso piensas en él? No me importa el hombre. Voy por el niño. ¿En serio? A mí ya me gustaba. Tiene un carácter militar. Espero que ser gay no saque eso de él. ¿Y por qué dice que me gusta? Ni siquiera lo ha visto. Ah, escucha, es que yo lo decía como persona. Cuida a un niño él solo. Debes ser responsable. Ese responsable no sabe que existo. Y si te tiene miedo, él era un soldado. No le temé a nadie. Dijiste que lo despediste. Digamos que yo no fui quien lo hizo. No tenía miedo entonces. Ni lo tengo ahora. Sí. Nadeshta, pienso que tú no sabes ni lo que quieres. Tía Vera, lo que quiero no importa en realidad. Solo lo que puedo hacer. Nadeshta, creo que tú harás todo lo que te propongas. Nadie. Hola, Vadim. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Te esperaba. No me contestaste el teléfono. Estaba preocupado. Creo que dejé el teléfono en casa. Sí, está bien. ¿Y esas flores para quién? Ah, para ti. Muchas gracias. No es nada. Debo decirte a qué viene. Ah, Constantín quiere comprar tu compañía y creo que no debes negarte. Creo que debes revisarla. Es una buena oferta. Vadim. Pero yo creo... Escucha, sé que puedes revisarlo tú mismo. Sí, pero... Hacia por mí. Está bien, de acuerdo. Sí, me voy. Cuídate. Gracias por las flores. De nada. Ay. Me asustó. Hola. Hola. Vamos. Quédate aquí. Eso es. Ten. Sus flores. ¿Mías? ¿Y eso por qué? Para que sonría. Siempre luce como si esperara un ataque de soldados. ¿Yo? Pues yo no. Alguna vez sonreí. Al menos podría contarme algo. ¿En qué piensa? ¿En qué sueña? Suficiente. Escuche, hombre fuerte. ¿Qué educación le da al niño? Es que usted me provoca. Usted es un grosero. Por Dios, ¿qué le pasa ahora? ¿Por qué me dice grosero? ¿Qué le pasa? El ataque es la mejor defensa, ¿cierto? Dijo que no sabía lo que la gente piensa. Y no siente tampoco. ¿Y usted qué sabe de eso? No entiendo por qué me grita. ¿Acaso hice algo? ¿Lo he ofendido en algo? No. ¿No? No. ¿No? ¿Y por qué yo le traigo un regalo y no al revés? Usted y su lógica de mujer dan vuelta a todo lo que pasa. Y ustedes usan la lógica femenina cuando no tienen una propia... ¿Usted...? ¿Yo qué, qué? Un obsequio, por fin. Buenas tardes. Hola. ¿Quién es él? Es Sergué, ¿cierto? ¿Sergué? Sergué. Ay. Debo decirte que estoy trabajando aquí. Lo que dice esta niña es cierto. Sergué. Muchas gracias. Ay, qué encanto. ¿Cómo estás? Es muy guapo. ¿Y para quién es? Guapo. Ay, qué guapo. Es para ti, por tu trabajo. Muchas gracias. Ven conmigo. Qué bello eres. Ven, ven conmigo. Vamos a prepararte, ¿quieren? Síganme. Sí, vamos, también. ¿Cómo va la escuela? ¿Todo bien? Ya tengo amigos. Naveshda. Nadi. Hola. Hola. ¿Por qué no estás trabajando? Ya me conoces. Te preparé un reporte. ¿Con Constantín? ¿Qué propone? Escucha, es que yo tengo diferentes materiales. Y yo... ¿Qué es eso? Es que... Nadie... ¿Te casarías conmigo? Vadim, ¿qué significa? Significa que te amo. Sé que estamos en la calle y parece que no planeé nada de esto, pero sabes lo que siento y nunca ha sido un secreto y creo que podríamos lograrlo, ¿sí? Nunca me atreví a declararme cuando tú y Sergey estaban juntos y yo... Nadeshda, yo te quiero mucho. Es lo último que esperaba ahora. No sé qué quieres que te responda. Aún no estoy lista, perdona. Una biblioteca no puede ser tu vida. Además, estás cuidando al hijo de un extraño. No es un extraño. Perdona, no sé lo que digo, pero te lo suplico, Nadeshda. Todo lo que queramos podemos lograrlo juntos. Escucha, Vadim, no quiero logros. No me interesa. Yo te prometo que me encargaré de que funcione. Ya, por favor, no me digas esto. De acuerdo, pero ¿sabes que esto podría funcionar? Nadie, por favor, piensa mi propuesta. Yo te esperaré el tiempo que necesites. Señora, disculpe. ¿Qué le pasó? Está vivo. Buenas noches. ¿El señor Vasilevich sabe dónde está? El cuarto. ¿Es su mujer? Sí. Sí. ¿Qué tiene, Sergé? Está con la vecina. No tiene nada. ¿Sabes cuánto me asustaste? Ahora nos hablamos de tú. Creo que me perdí de una buena bebida. Hola. ¿Lista? ¡Vale! Aún no entiendo qué viste en mí. Primero, eres fuerte. No temo cuando estoy contigo. Y segundo, me gustan los hombres aburritos. No es cierto. Yo no soy aburrido. ¿Viste? No lo soy. Amiga, ¿qué estás haciendo? Me mudo. ¿A dónde? Con mi amado. No tenía idea de eso. ¿Quién es el hombre? Dime. El abuelo del hijo de Sergey. ¿El abuelo de quién? ¿Qué dices? El papá de Lena. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Yo no puedo decir cómo pasaron las cosas. No quiero avergonzarme. No pienso arruinarlo. Oye, mejor dime cómo estás. Es mejor que te sientes. Sonia. ¿Supiste que Vadim vendió todo a Constantín? No le pedí que revisara las propuestas. Le firmaste un poder, ¿verdad? Sí. Para que pudiera tomar decisiones por mi entorno. ¿Y lo hizo? ¿Sabes qué hizo con el dinero? Se lo robó. Se lo llevó mientras tú no estabas. Sí. Él me pidió que nos casáramos. Le dije que no. ¿Es en serio? Quería darme una sortija. Qué cínico es. ¿No me reconoce? Perdóname, señora Sargevna, pero se me pidió que no le permitiera entrar. Y yo no mando aquí. Discúlpeme. ¿Cómo pudiste? Lo hice con el poder que me diste, Nadine. Siempre fuiste alguien honesto. Eres mi mejor amigo y me traicionaste. Y también a Serguei y a Sonia. Yo era honesto. ¿Y de qué me sirvió la honestidad? Tal vez eres tú quien perdió eso. Tú siempre me usaste. Te burlaste de mí como un niño. Badín, ¿ya se te olvidó que en el trabajo pasaste de ser agente a ser el director de la compañía? Lo sé y lo gané con mi trabajo. Con mi trabajo. Te diré una cosa. Solo dos trabajábamos allá adentro. Tú y yo. ¿Crees que lo merecías? Claro, y aún lo merezco. Ahora comprendo. Estás molesto porque no me metí a tu cama. Eres un imbécil, Badín. La imbécil eres tú y siempre lo has sido. Ahora no quiero que vuelvas por aquí. Anda, lárgate. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Seguridad! ¡Te arrepentirás de esto! ¡Sáquenlo de aquí! No te atrevas. Steven, vámonos. Si quieres que huya, me quedaré. Sí, pero le estoy diciendo que él me atacó y quiero levantar una demanda. Señora, todos los testigos nos dijeron otra cosa. Su amigo golpeó a cuatro y dos de ellos eran oficiales de policía. No llevaban insignias de la policía. Eran guardias. Tendrá que conseguir un abogado. Siempre podrá demandar después. Camarada coronel, sin incidentes en mi turno. Soy el oficial a cargo, Capitán Kononoff. Kipri Lugov. Se tardó mucho, camarada coronel. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Revisa antes de aprisionar a alguien. Es un héroe de Rusia, de especiales. Pero yo no lo sabía, señor. ¿Tú lo viste golpear a tus hombres? ¿Lo viste? Nos hundiste, imbécil. Señor Vadim, vienen por usted. Vadim Petrovich. Soy abogado del Departamento de Crímenes Económicos. ¿Tú? Aunque no lo creas, sí soy yo, papá. ¿Qué quieres? ¿Puedo pasar? Buenas tardes, señora Sergeyevna. Buenas tardes. Yo quisiera ver a Sergey. Prepararé un poco de té. ¿Puedo pasar? Entra. Tengo un contrato por dos años. Qué bueno que vivimos esta situación actual. Y Gunter y yo la estamos pasando... Solo hay un problema. A Gunter no le gustan los niños. Agradecería que cuidaran de él. Cuiden de Sergey. Son los mejores. Claro que sí, Elena. No tan rápido. No es tan sencillo. ¿Cuánto va a durar tu cambio de actitud? Tú dímelo. El niño necesita estabilidad. Escucha. Si quieres dejar a Sergey con nosotros, prepara todos los documentos para adoptarlo. Comprende que ya pronto tiene que entrar a la escuela. Siempre supe que eras el mejor papá. Se los agradeceré toda mi vida. No sabía cómo decírselos. Los documentos están listos para firmar. ¿Qué? Bueno, Nadeshda, ¿estás lista para ser monja? No, padre. ¿Por qué, hija? Aún no he terminado en este mundo. Que Dios te bendiga, entonces. Gracias, padre. Buenas tardes. Hola, Constantín. Buenas tardes, su café. Muchas gracias. Parece que debo felicitarte. Vadim, no solo me pareció grosero, también muy estúpido. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez nació así. De todas formas, no lo necesito. ¿Y qué piensa él? Está bajo investigación. Lo castigué. ¿Y me dices que lo usaste? ¿Puedes decirlo así? ¿Para qué me citaste? Soy alguien intenso. Quiero ofrecerte lo de hace un año. ¿Qué quieres? ¿Te falta algo? Nadie. Te digo que si trabajamos ambos, tu parte del negocio que tengo seguirá siendo tu parte. Sí, pero ahora tengo otro negocio. ¿Cuál es? Un esposo y un hijo. Esto es lo que pienso. Un hijo único siempre crece siendo egoísta. Tengamos otros. No estoy segura. Aún tenemos tiempo. Uno, 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 dos. Estréis. acióo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!